Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Yo creo que es bueno que compartamos contigo. Muchísimas gracias. Enrique, todo tuyo. Gracias. Gracias, Antonio. Gracias a Merlín y a Zona Franca. Y me matas tanta expectación que tienes aquí al conde de Godó y toda la vanguardia y al director. Bueno, ya hay un gran noterio como es Amancio y tanta gente ahí, amigos aquí que están para escucharte, Paco. Bueno, gracias a todos por asistir. Y hoy es nuestra tercera Agenda Escrustadas. Iniciamos con la presidenta de la Comunidad de Madrid el 31 de junio de 2020 y luego vino Antonio Carríguez, buen amigo tuyo también, en el 21. Y hoy Paco Magamenda. Paco es nacido en Barcelona, es periodista, es profesor universitario y ex-político español. Bueno, he sido. Ha sido. He sido. Ex-político español. En política ha sido bastante cosa. Mucha gente no lo sabe. Ha sido un parlamentario popular en la legislatura del Parlamento de Garuña. Ha sido director del gabinete del ministro de Administraciones Públicas en el 96, Mariano Rajoy. Director del gabinete del ministro de Educación y Cultura en el 99, Mariano Rajoy. Director General de Relaciones Institucionales con las Cortes en el año 2000, con Mariano Rajoy de Ministro de Presidencia y Vicepresidente del Gobierno. Y luego se retiró porque quiso, porque nadie quería que se retirara Paco. Y en docencia, desde el punto de vista universitario, ha sido profesor de Comunicación y Derecho de la Información en la Universidad Abadolib, a CEU. Luego, en la Universidad Autónoma de Barcelona, fue profesor de Derecho Constitucional y actualmente es profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos y director de la Cátedra de Historias de las Instituciones. Y algo más me corriges, ¿eh? Me importa. Paco es un buen amigo. Buen amigo hace muchos años. Estaba pensando esta mañana, desde cuando nos conocemos, yo lo conocí en el diario ABC, hace la finalidad de 38 años, en 1983. Ya que estamos, ¿no? Es un periodista de raza, como todos sabéis. Y fue una parte de nuestras vidas, porque con sus apariciones, el radio y televisión, pues está permanentemente en los medios. No descansa nunca, no hace vacaciones, solo trabaja en la razón y en las televisiones y en las radios, desde casa algunas veces. Y alguna vez duerme. Y por último, lo más importante. Es socio del Círculo Ecuestre desde el año 1993. Hace 28 años, es el socio más rentable que tenemos. Y fue miembro... No vengo nunca. Fue miembro del comité ejecutivo de Carlos Güell de Semerat. O sea que, Paco, bienvenido. No te queríamos organizar una encerrona, entonces te vamos a hacer unas cuantas preguntas fáciles. Tú las desarrollas. Pero fáciles, ¿eh? Fáciles. Desarrollas y cuando te canses, nos vamos. Bueno, pero antes quisiera decir unas palabras muy breves. Tú tienes la palabra. Como media hora, ¿no? Me dejas, ¿no? Lo que tú quieras. Tú mandas, tú mandas, tú mandas. En primer lugar, dar las gracias que estéis aquí en un día como el viernes. Especialmente, si me permitís, pues, como en broma son la competencia amiga, ¿no? Quiero agradecer especialmente al Conde de Godó y a Jordi Juan, los dos buenos amigos, ¿no? Pues tener aquí al periódico de mi infancia, de mis abuelos, etcétera, pues siempre es un honor, ¿no? Y quiero daros las gracias con esta muestra de elegancia y luego al resto de amigos que estáis aquí, pues la verdad es que es un honor en esta casa que es verdad que es la mía. No vengo nunca, siempre le digo en broma que soy el socio más rentable porque contribuyo religiosamente y nunca he querido dejar de ser socio. No sé si algún día volveré a Barcelona, pero la verdad es que me gusta volver a mi tierra, a mi casa. Y, bueno, ya hablaremos de la parte política, ¿no? ¿Más? Bueno, oye, no siempre... Bueno, pues vamos a empezar con algunas preguntas fáciles, ¿no? La primera, tú, el director de la razón, cuéntanos aquí a todos los amigos, ¿qué opinas del Choc Madrid, del tema de Dios Ayuso, de la moción de censura, de todo esto que ha pasado en estos últimos tiempos en Madrid que has vivido tan intensamente? Bueno, vamos a ver, la situación es verdad que la relación dentro del gobierno de coalición de Madrid era mala. Eso no es ningún secreto, lo que se ha contado es estrictamente cierto, ¿no? Es decir, Ciudadanos y PP, pues se encajaban mal, sobre todo por las figuras de Aguado, que quería ser califa en lugar del califa, es decir, presidente en lugar de la presidenta. Esto ya antes de las elecciones, yo los conozco bastante a los dos. Es verdad que con la presidenta nos voy a negar, pues, que me una relación de amistad de mucho tiempo, ¿no? Es una persona que, siendo mujer, la han menospreciado, siendo política, la han menospreciado y no se han dado cuenta, pues, que es una mujer muy trabajadora, es muy lista y con firmes convicciones, para que también tengas un perfil. Es decir, a veces que te menosprecien viene muy bien. Luego llega la realidad o dicen, no, es que quien manda es Miguel Ángel Rodríguez. Digo, no, no, es al revés, ella es la que manda, es no conocerla. Y, entonces, eso hizo que Aguado pensara que tenía una presidenta que no importaba y que él se la acabaría comiendo, ¿no? Y, al final, pues, no ha sido así. Entonces, ella ya tenía un poco el temor porque el PSOE tenía localizados, como lo habréis leído, que son cosas… Pero, bueno, yo os cuento el relato, tres diputados, como mínimo, del grupo de ciudadanos que votarían una moción de censura. ¿Por qué no presentaban la moción de censura? La primera, bueno, había la excusa de la pandemia, pero, sobre todo, porque Gabilondo no quería llegar a la presidencia de la comunidad. Yo había hablado con él alguna que otra vez, ¿no? Y lo habíamos… Le decía yo no, una moción de censura no, eso éticamente, bueno, cada cual somos como somos. Y él es un político con cosas buenas y malas, pero no es un político al uso. Todo eso, pues, estaba… Había una situación más de división interna, como os decía, con el vicepresidente Aguado, que sabíais que salía y hacía unas declaraciones, contradictorias con lo que decía la presidenta. Cuando hablabas, pues, con ella se le subía por la… Vamos, se le salía un fuego por la boca de enfado con él. El otro que quería ser presidente. Es decir, era una cosa increíble. Mientras que en Andalucía el gobierno de coalición ha podido bien. Parecía que podrían surgir problemas. O en Castilla y León lo mismo. Parecía que Igea y Mañueco no fueran a encajar. Al final han encajado. Entonces, las situaciones de normalidad. ¿Y qué ha ocurrido aquí? Pues, alguien tuvo la idea de aprendiz de brujo, de intentar lo que se intentó con Rivera y falló. Con Rivera le ofrecieron la presidencia de Madrid, la presidencia de Castilla y León, la presidencia de Murcia. Y lo que os digo, vamos, es de Ábalos. A mí me lo dijo concretamente Ábalos, que era el negociador. Me dijo, dice, oye, les hemos ofrecido y no quiere. Porque él está convencido que va a ganar al PP. Es decir, que si hay una… Se va a producir un vuelco y entonces Ciudadanos va a superar al PP. Bueno, y entonces ponen en marcha toda esta operación. Yo, como estamos aquí en Petit Comité, es una casualidad, casualidades de la vida. Yo el fin de semana, ese pasado, había recibido un mensaje del presidente del gobierno. Muy cariñoso, me gusta mucho el periódico, una cosa que llamamos de economía digital. Yo le contesto y le digo, pues, muchas gracias, Pedro, encantado, tal cual. A ver si nos vemos un día. Y me dice, oye, pues, ¿por qué no quedamos el miércoles? Digo, pues, oye, muchas gracias, un honor. ¿Sabes? Y tal, ¿no? Lo que os contaré es, digo, es excepcional. No es que yo vea al presidente cada semana, ya me gustaría. A ver a él y a todos ellos, no. Pero, bueno, hay veces que las casualidades hacen… Y entonces, por esa mañana, ellos habían desatado esa operación sin entender que Arrimadas no controla a Ciudadanos, como sabéis, ¿no? Bueno, entonces, una operación, en mi opinión, irresponsable, porque en plena negociación de la renovación de los órganos constitucionales, de los órganos del Poder Judicial y tal, reventarlo todo, me parece una irresponsabilidad enorme para conseguir Murcia, ¿no? Salvo que tu objetivo sea destruir al PP, ¿no? Llevarlo a una situación enormemente complicada, ¿no? Bueno, entonces, cuando estalla la noticia, gran sorpresa, porque no había en Murcia nada que hiciera presagiar, más allá del vacuna gay, de esas cosas menores, ¿no? Nada hacía presagiar una crisis. Sí, había un viceconsejero que había presentado una denuncia en la UCO o en la UDEP, vamos, porque tampoco en la UCO o en la UDEP. Bueno, y entonces, yo al llegar al periódico, le digo a mi secretario, llámarse al presidente, que supongo que anulará la comida. Y entonces dice, no, no, el presidente dice que se mantiene la comida. Bueno, con lo cual, para que veáis, el presidente estaba muy tranquilo, muy feliz, que ya lo de tal cual, ¿no? Y a las doce y media, me dice mi secretaria, pues me manda un mensaje y dice, dice el presidente, que entres mejor por la parte de Palacio. Bueno, pues no hace escola, no por nada, ¿no? Yo digo, mira, pues se mantiene re chollo esto, ¿no? Y sale Ayuso, yo pensé, claro, para un periodista estar en ese momento, pues que el presidente te cuente, y es cuando está ya lo de Ayuso. Y entonces, claro, inmediatamente me llama, me dice, no, no, que me voy corriendo a Ferraz, que he quedado con Ábalos y con Franco para ver esto, ¿no? Entonces, ellos les pilla todo por sorpresa. Es decir, ellos pensaban que hacía Murcia. Yo creo que en esa semana, y os lo niegan, pero es una impresión, no lo toméis como información, que iban a hacer lo mismo en Madrid, presentaba una moción de censura, para provocar, pues ya que fuera con Ciudadanos o ya fuera con los tránsfugas, provocar la acogida del gobierno de Madrid y le creas al PP un problema de dimensiones impresionantes. Es decir, te cargas el liderazgo de Casado y generas, ¿no? Si a eso se une todo el lío, entonces ya sé, la segunda parte no va a alargar mucho, el lío que se organiza, como sabéis muy bien, es lo de Pablo Iglesias. Lo de Pablo Iglesias, cuando me lo dicen, yo pienso que es una broma, ¿no? Hasta que es vanguardia que lo da, lo cual es una gran exclusiva, ¿no? Y digo, si lo da vanguardia eso es que es verdad, ahí sí que no hay ninguna duda, ¿no? Y entonces, claro, se monta un lío, entonces, claro, dices, ¿cómo puede ser que el vicepresidente, claro, primero pues porque él está ya aburrido? Ya sé que suena un poco frívolo, ¿no? Pero es que aunque la vida es a veces estas cosas son reales, ¿no? Es decir, él está allí que ya no está contento, en un escenario donde la crisis de Podemos es muy grande, las encuestas pues ya daban que quedaba fuera, nosotros nos damos un 5 con 1, pero el encuestador me dijo que en la siguiente ya quedaba fuera de la asamblea, porque sabéis que depende de la cocina que metes, ¿no? Y en el caso de lo que hace referencia a Ciudadanos, lo mismo, estaba ya en un 6 y bajando, por tanto, se queda fuera de la asamblea, ¿no? Y por eso han hecho el movimiento de ejecutar, digo en broma, al actual Aguado y poner a Abel, a Val, perdón, a Edmundo Val, y en el caso de Pablo Iglesias es intentar salvar a su partido con esa imagen que tiene, idea que tiene él absolutamente mesiánica, yo voy aquí, yo voy a resolverlo todo y salvarlo, ¿no? En un escenario además de crisis interna del gobierno socialista y comunista, ¿no? Que están allí todo el rato pues peleándose, es decir, lo que leéis es estrictamente así, no es una exageración, ni está pactado, ni está, sino que están en unas relaciones, los ministros socialistas que están más preparados y son más serios, pues están hartos, ¿no? Para que os hagáis a la idea, normalmente cuando te hacen ministro te buscas un subsecretario que sea un jurista, no por nada, sino porque alguien que sea un economista, es decir, alguien que controle, pues un abogado del Estado o un TAC, un interventor, pues ellos tienen informáticos, no, con perdón, que tienen informáticos que no se lo tome mal, no lo digo para ofender a nadie, digo en el sentido que es ilógico, es decir, es la estructura de lo que es, pues es un ministerio, ¿no? Entonces la situación está ahora muy convulsa porque, bueno, pues la situación de Madrid se ha convertido, en mi opinión, por lo menos en unas primarias de lo que vaya a pasar en Madrid puede condicionar la política española. Si efectivamente el PP, pues consigue la mayoría suficiente, que no absoluta, y con Vox puede gobernar, tiene una, mantiene Madrid y es una gran derrota de la izquierda, incorpora a Vox en el gobierno y ya se acaba toda la estigmatización, pues se verá que la gente de Vox no se come los niños crudos, que no se dedican a matar inmigrantes, que no hacen nada raro. Yo no voy a decir lo que yo voto, perdón, ¿eh? Pero es decir, porque tampoco me parece todas esas cosas de estigmatizar la ultraderecha, a los fascistas, pues como es mentira, pues me parece ofensivo que eso se consagre como una verdad, ¿no? Cuando hagan algo que está mal, pues yo lo criticaré, ¿no? Bueno, el otro día, pues insultaba a una periodista nuestra, ¿no? Pues le dimos un bajo, lo criticamos, y que yo no me corto, y el periódico en el periódico se corta, ¿no? Pero que también, pues ya habrá, se verá si realmente Vox es lo que dice la izquierda para impedir que el PP pueda gobernar. Oye, Paco, no, estamos, a todo esto estamos, está siguiendo mucha gente por YouTube. Ah, vale, bien. Bueno, esto no, ser muy indiscreto. Como siempre, porque tú eres siempre discreto, ¿eh? Saludamos a todos los que nos siguen poniendo. Oye, lo de Murcia, que es el desencadenante de lo de Madrid, ¿cómo que es que va a acabar? ¿Va a haber alguna novedad de última hora o va a acabar como está todo previsto? Ya está. Bueno, supongo que perderán la capital, eso sí, pero en Murcia, pues la comunidad autónoma ya está, está claro que queda, y abre una nueva etapa, porque lo que está claro es que el centro derecha no puede recuperar el gobierno mientras sean tres. Eso es bastante evidente, ¿no? Es decir, tres, la suma es imposible, ¿no? Y en cambio, pues si son dos, pueden ampliar. La idea de Vox, lo que ellos te dicen cuando hablas, es que ellos quieren, pues, seguir el modelo europeo y conseguir votos en lo que son los núcleos obreros, ¿no? Es decir, que no, ellos, la idea que tienen es ir hacia esas zonas, ¿no? Eso que llaman la España que madruga, están en esa idea, ¿no? Y ser complementarios con el PP para expandir el ámbito. Claro, ahora la situación del nacionalismo que ha evolucionado el independentismo hace que sea imposible que el Partido Popular pueda tener el apoyo de las formaciones nacionalistas e independentistas para la gobernabilidad. Es decir, ahora es imposible, pues, con, es una obviedad, pues, que con Puigdemont llegara un acuerdo con los diputados de Puigdemont, incluso los del PNV, estando Vox. Luego también es verdad que una vez que ya se está en el gobierno, yo me acuerdo del presidente cuando actual estaba al poco de ser presidente, vino el periódico y le dije yo, Pedro, ¿qué tal estás? Como todo, y dice, joder, esto es muy complicado, y dice, ¿qué diferencia entre la oposición y el gobierno? Y yo dije, pues, bienvenido, digo, cariñosamente, pues, es verdad, es decir, una cosa es estar en la oposición, bueno, pasa en todo, ¿no? Es decir, es como en las empresas, ¿no? Si estás en la oposición, bueno, oposición entre comillas, digo, es una forma, ¿no? Es decir, opinando siempre, yo, hay una broma, y estando aquí mi amigo Jordi, lo dirá, yo las portadas nunca acepto que al día siguiente opine nadie, ¿sabes? Siempre digo, haber venido por la tarde, nos acompañas, nos ayudas a hacerla, y entonces ya opinas, ¿no? Porque, claro, eso es fantástico, tú estás tranquilamente, pones un café, y pones todos los pedidos, y digo, ahora voy a hacer la portada perfecta, ¿sabes? Y me acuerdo una vez cuando estaba en ABC, que tenía un... Y entonces, por la noche íbamos a las Ramblas, cuando llegaba la vanguardia, y entonces un día se pone a gritar y dice, nos ha pisado esto la vanguardia, es incompetente como tal, ¿no? Digo, pero ¿estás de broma? Digo, es la vanguardia. Digo, claro, lo raro sería al revés, que yo le pise la vanguardia en Barcelona, ¿no? Por eso cuento la anécdota, y entonces muchas veces la gente a posteriori te viene a decir cómo lo haría. Bueno, eso pasa muchas veces también en historia, en cualquier ámbito, ¿no? Es muy fácil a posteriori decir cómo se hace una batalla, cómo se resuelve una crisis económica, pero cuando ha pasado, lo importante es que te lo digan antes, ¿no? Señor Paco, tú que... Esto es la imagen de las cruzadas, Madrid-Barcelona, y tú eres barcelonés, catalán, y vives en Madrid hace muchos años. ¿Cómo se ve Cataluña y todo lo que está ocurriendo políticamente desde Madrid en estos momentos? La verdad es con cansancio. Es decir, la realidad es que cuando... A mí me entristece mucho, lo que diré, pero cuando en un debate, en una tertulia o en un informativo, metes el tema catalanca en la audiencia. Eso es así, de verdad. No se habla más no porque se esconda. Digo, porque yo como veo los minutajes, y es un tema como es normal que me interesa mucho, pues hacía mucho tiempo en los comités editoriales y tal grupo, pues se plantea a veces que si metemos el tema catalán, la gente desconecta, ¿no? Ya no... Hubo un momento cuando se pensaba que había un riesgo certero y objetivo. En ese momento sí que es cierto, pues que había un estado de tensión, de excitación, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Yo soy catalán y me siento... Ser catalán es mi forma de ser español. Mis padres, entre ellos, hablaban en catalán. Yo con mi abuela en castellano. Lo que todos vosotros, pues de una forma u otra, pues es lo que hemos vivido aquí, ¿no? Me gusta hablar catalán y hablar catalán en el taxa. Ahora soy un poco más conocido, pero nunca he tenido ningún problema en Madrid. Yo lo digo muchas veces, ningún problema ni para hacer oposiciones. Ningún problema por el hecho de ser catalán en una universidad pública madrileña. me han acogido muy bien. Palabra, ¿eh? Yo no he tenido cero, cero problemas. O hablar en catalán. O a veces, me acuerdo una vez en el Senado, que estábamos en la Junta de Portavoces y estaba... ¿Cómo se me olvida? Creo que era Rigol, ¿no? Y claro, como estás acostumbrado a hablar en... Claro, como vosotros, a mí me cuesta mucho con alguien que siempre habla en castellano o en catalán cambiar el idioma. Es muy difícil, ¿no? Es una cosa, pues, afortunadamente, ¿sabes? Es decir, como te conoces, ¿no? Y entonces la gente se nos quedó mirando mientras hablábamos en catalán hasta que nos dimos cuenta. Pues nadie se lo tomó a mal. Es decir, normalmente la gente nunca se tomaba a mal este tema, ¿no? Yo estudié en Barcelona, lógicamente, y luego mis padres me mandaron, como decía yo siempre en broma, pues exiliado a Gerona por buen chico, claro, ¿no? Y entonces, yo digo, en general, en los años 70, la gente hablaba catalán, castellano. Es decir, que todo eso sí que es cierto, pues, que en Madrid hemos perdido un poco de prestigio. Es decir, el prestigio que teníamos, yo lo siento, ¿no? Diréis que lo decís por un sesgo político. No, no. Es decir, la imagen que teníamos, pues, se ha visto un poco bastante deteriorada, como colectivamente. Eso es lo que yo percibo. Es decir, mientras tanto Madrid, pues, en algunos aspectos, bueno, es un tópico sacarlo de la feria de Barcelona, pero es verdad, pues, que mientras nosotros aquí nos peleábamos, la Generalitat, el Ayuntamiento, etc., mientras tanto ellos iban invirtiendo, etc., ¿no? Es decir, al final es el costo de oportunidad, lo pierdes. Es decir, mientras tú estás, pues, en peleas y en discusiones y tal, pues, llega otro que dice, oye, mira, vente aquí, pues, oye, te pondré el terreno más fácil para caer a la fábrica, oye, pues, tendrás no sé qué. Y eso que Cataluña, yo no lo digo por amor a mi tierra, ¿no? También, es que es uno de los mejores sitios del mundo para invertir, vamos, es que es una cosa espectacular. Madrid está muy bien, pero no tienen playa. Es un tópico decirlo, pues, es verdad. Yo que vivo allí no tienen playa, no estás al lado de Francia, no tienes, bueno, en Menorca, para irte, ¿sabes? Tirándola casi en una piedra, estás en Menorca. Es decir, tienes un clima maravilloso, es decir, la gente es muy abierta, se come muy bien, tienes montaña, más. Ya sé que es tópico, pero a la hora de tomar una decisión de inversión, pues, evidentemente, pues, hay factores que pones. Y Madrid, lo siento, ¿eh? A mí me gusta mucho Madrid, ¿eh? Nadie se lo tome a mal, ¿no? Pero, bueno, no es mi tierra. Si quieres decir, te gusta esquiar. Es decir, Barcelona es que es un chollo para invertir, ¿no? Y Cataluña. Entonces, falta normalizarlo todo para... Entonces, aquí, digo, en Madrid... Luego, en Madrid también ya se ha descontado. Es decir, ya nadie se toma en serio. Yo sé que les ofenderá lo que digo a los que puedan ser independentistas. Nadie se lo toma en serio. Es decir, todo el mundo sabe que no va a suceder, que es una situación de mucha tensión, que es muy incómoda, etcétera. Pero ese hecho de la independencia ya no da miedo. Es decir, ya se acabó. Es decir, saben que si lo vuelven a intentar... Es decir, lo que digo, de Uturra, hay más fe. Pues, bueno, Uturra, esa fe, pataplum, ¿no? Ni tampoco el presidente del gobierno, yo no soy socialista, eso tampoco va a autorizar un referéndum. Bueno, les mareará, porque Pedro Sánchez es muy listo y muy hábil, ¿no? En eso, ¿no? Les mareará, que sí, que si no, que sí, sí. Y, bueno, yo hablo cordialmente, como estoy en mi club, ¿no? Pues hablamos... Esa es mi impresión, ¿eh? Es decir, que no... Eso sí les mareará, vamos. Ahora convocarán la reunión, luego la desconvocarán, luego no sé qué, y bueno. Paco, te estamos explotando, ¿eh? Desde tu posición director de razón, ¿nos podrías dar unas pinceladas de cómo ves el futuro económico de España? Ahora que parece que algún día aparecen todas las vacunas y esto se irá normalizando poco a poco. La situación es muy grave, ¿no? Y eso lo sabéis, muchos de vosotros sois empresarios, o dirigís despachos, etcétera, ¿no? En el gobierno hay, pues, auténtica preocupación, pero, vamos, por los datos de paro, por los datos de recaudación, caída de consumo, bueno, lo que estáis viendo, pues, es una realidad. La diferencia frente a la situación anterior es que ahora no hay, de momento, riesgo de una crisis de deuda soberana. Ese es el elemento positivo que todo el dinero que se está imprimiendo, bueno, sacando el Banco Central Europeo, toda la deuda, pues, la va absorbiendo el Banco Central. Pero, claro, las empresas, pues, están, muchas de ellas, en situaciones, pues, agónicas por una crisis sobrevenida que no afecta a tu negocio, ¿no? Es decir, no es culpa de que tú no sepas gestionar bien tu empresa, bueno, pues, lo que es todo el sector, bueno, está mi buen amigo Amancio, que ha sido uno de los grandes grupos hoteleros españoles, ¿no? Claro, es decir, pues, ahí tienes una serie de sectores que son rentables de por sí, pero que no pueden serlo, hasta que nos volvamos a la normalidad. Por tanto, no es culpa de la gestión de los empresarios, ni de sus equipos directivos, ni de su personal, etcétera, sino que es culpa de una pandemia que es sobrevenida, ¿no? Y donde yo creo que el gobierno, pues, no hace las cosas bien hechas en ese terreno, porque, pues, es un tópico recordarlo, pero hay que decirlo, que era necesario que llegara el dinero directamente, ¿no? Es decir, el modelo que se ha utilizado, de qué me sirve a mí endeudarme, porque me tendré que pagar, claro, entonces es absurdo, ¿no? Entonces, tendría que haber a los sectores directamente, haber ido a por... Si ya tenemos claro que la deuda pública va a dispararse de una forma espectacular, si sabemos que la crisis anterior nos costó más de 600.000 millones de euros, esta costará, pues, eso o más, ¿no? Pues, ya que lo sabes, mejor coger y ya, pues, endeudarte todo lo que puedas para intentar recuperar todo el motor de la economía, ¿no? Y esa es la parte que cuando hablas con ellos, si unos lo tienen más claro, otros menos, otros están con la ortodoxia económica, la ministra de Empleo, pues, preocupada por los gravísimos datos del paro, claro, los datos son espectaculares, ¿no? Y, mientras tanto, todos vivimos en una situación de una burbuja confortable, porque los ERTE están aguantando efectivamente todo, ¿no? Pero todos sabemos, pues, que los ERTE, más de la mitad, pueden ir al paro, ¿no? Por lo tanto, nos podemos encontrar con una cifra realmente espectacular. Luego, pues, claro, cuando hablas, pues, tienen cosas que dicen, sí, hombre, a mí me encantaría, pues, que España lidere en el mundo del coche eléctrico. Sí, pero eso, claro, estamos diciendo, es que hemos hecho ya un acuerdo fantástico, muy bien, que para Martorell, para Barcelona, para Cataluña, está muy bien, pero, pero, claro, es que eso, tendrás que concretarlo luego, en que se pongan esos coches, que se vendan, etcétera, Es decir, no es tan fácil, también los demás lo están haciendo, entonces, la situación a mí me parece muy, la caída de consumo, ya lo sabéis, bueno, los medios de comunicación somos un muy buen termómetro, salvo la ministra de Hacienda que controla lo que es la agencia tributaria y lo ve muy bien la realidad, por eso, están muy prudentes en lo que dicen, pero luego también los medios lo vemos, es decir, vemos pues como la caída de consumo repercute como es normal, los restaurantes, es decir, es que es todo, es que todo está en una situación muy complicada. Por cierto, si tenéis alguna pregunta que hacerle, me las pasáis, las recogerán y se las haremos a Paco. Paco, los medios de comunicación, ¿podría hacer la pincelada de quién manda en los medios de comunicación? ¿Quién influye? ¿Quién crees que derecha, izquierda, cómo está? Esto desde Madrid. A mí me hace mucha gracia esa pregunta, porque siempre es una especie como de tópico que me hacen a veces en conferencias, a veces amigos en privado y tal, o con lo que ha pasado con don Juan Carlos, que me hacen esa pregunta y digo, a mí zarzuela nunca me ha presionado, o debo ser muy poco importante, también digo, a lo mejor es eso. Con don Juan Carlos he estado algunas que otras veces con el rey actual, las audiencias, además que es muy, con este rey es fantástico, porque además son audiencias muy largas, te preguntan muchísimo, él se estudia mucho las cosas, te sorprende, de golpe pues acabas hablando de la crisis de Ucrania y dices, ahora estoy hablando de la crisis de Ucrania, ¿no? ¿Sabes? Es decir, es una persona fascinante y el otro rey, yo ya no voy a entrar en las cosas, los errores que ha cometido, pero se está pagando muy caros, porque este es un país muy cruel que pasa de estar arriba de todo abajo, donde te destrozan, te vilipendian, te sacan tus miserias humanas, Como si todos fuéramos seres excelsos que no cometiéramos nunca ningún error, ni tuviéramos ninguna debilidad humana, ¿no? Es como, resulta francamente triste, ¿no? Entonces, claro, estas cosas que dicen de quién manda los medios, primero manda el propietario, es decir, bueno, aquí tenemos al propietario del grupo Godó, pues manda a ver Godó, pues como es normal, ¿no? Y el director, pues hace lo que dice el editor y si no lo hace, lo decía yo antes en broma, pues resulta que ya tengo una sin trabajo, ¿no? Además, yo soy un, he tenido algún antecesor mío que odiaba tener editor y yo siempre digo, pero no lo digo para quedar bien, lo digo, podía pasar el polígrafo, ¿no? Si es que es fantástico tener un editor, ¿sabes? Porque tú le cuentas tus problemas, él te dice qué opina, es decir, que al final, si tienes una relación, si me permitís el ejemplo, como un matrimonio, claro, que es una relación buena, y entonces, bueno, siempre el riesgo del director del periódico, yo siempre es aquello que recordáis, lo César, recuerda que eres humano, yo siempre puedo recordar que soy humano, que eso es el director que te hagan la pelota o que en la calle la gente te paga y te haga un selfie, no te lo puedes creer porque si te lo crees ya empieza tu fin, ya es el inicio, el camino a tu desastre, porque llegará un momento que cometías el error de creerte, sabes, que eres el propietario y tal, entonces, los periódicos normalmente manda, hombre, director, mandas, es una obviedad, pero luego está el tema de quién influye en ti, vamos a ver, todos los periódicos tenemos una línea editorial, entonces, lo primero que tienes que tener, primero tener la suerte, que ahí Jordi y yo coincidimos, de tener una propiedad clara, eso es maravilloso, tener un propietario, eso te da una gran tranquilidad, si tienes un consejo de administración, no voy a hablar nadie de la competencia, o no sería ético, que andan todos a leches, pues fatal, desastre, el director acaba estando ahí, pues como convertido en la pelota de ping-pong, decía un día don Juan Carlos, la relación del señor con su padre y con el rey, dice, pues yo era la pelota de ping-pong entre el general Franco y mi padre, pues eso, el director se convierte en la pelota de ping-pong hasta que uno gana y tú mueres, porque siempre acabas muriendo en ese cambio, siempre hay en algún momento, gana el tuyo, pero luego acaba ganando el otro, y entonces tu cabeza fuera, ¿no? Luego los ministros influyó, pero todo el mundo te intenta lógicamente, una cosa es que te intenten influir, que te intenten manipular y otra mandar. Un día, Rajoy, estábamos reunidos, ¿no? Los dos ahí, la verdad, se podía tomar un puro, cuando se podía tomar un puro, ¿no? No os voy a negar, ¿no? Y entonces entra su secretaria, esta anécdota la cuento muy bien, porque a mí fue, hay anécdotas de mis padres, ¿ok? Que me han formado, porque el refranero, viene muy bien, la gente lo pierde de vista, ¿no? Y entonces entra su secretaria y dice, Mariano, te llama Cascos, que era vicepresidente primero y era muy, nos llamamos bien, pero era muy pesado. Bueno, él sí llevaba mal con Cascos, yo me llevaba bien, ¿no? Entonces, dice Rajoy, dile que no estoy. Y entonces yo le digo, coño Mariano, no, por favor, porque entonces Cascos era como ese muy ingeniero de caminos, ¿no? Muy cuadrado, Con perdón, los ingenieros de caminos que nadie se ofrenda, no es mi pretensión, ¿no? Pues inmediatamente llamaba al secretario de Estado, al subsecretario, y al finalmente a mí. ¿Dónde está el ministro? Digo, no me hagas eso. Dice, mira, con la vida has de aprender, tenés siempre muy claro, quién te nombra y quién te cesa. A mí Cascos ni me nombra ni me cesa, por tanto, lo atiendo cuando quiero. Y de diez veces, ya sabes que lo atiendo una o ninguna. Y entonces eso me quedó muy claro porque muchas veces la gente no tiene claro quién te nombra y quién te cesa, ¿no? Entonces a mí no me nombra Pedro Sánchez, no me nombra Pablo Casado, no me nombra ni nadie del IBEX, ni me cesa, ninguno de ellos, ¿no? Nadie de ellos, ninguno me nombra, ¿no? Entonces yo soy un periódico que defiende unas posiciones de centro-derecha, no me nombra, ¿es de derecha? Digo, sí, sí, que hay algo de malo, porque claro, en este país parece que es bueno si eres de izquierdas y si has sido comunista todavía mucho mejor y si has sido maoísta, trotskista, bueno, los más jóvenes, leninista y su pastelera buena, todavía eres mejor, ¿no? Digo, no, yo soy de derecha, además es que nunca he sido de izquierda, lo siento, no, no, nunca he tenido, ni soy del Partido Comunista, ni he tenido una tentación, ¿no? Es decir, siempre, por tanto, te intentan presionar, luego tú tienes gente que tú coincides, es que tú defiendes a las empresas del IBEX, claro, porque es lo que yo ideológicamente como periódico considero que es lo que da prosperidad a este país, ¿no? Y tú defiendes lo que la línea de la COE, pues sí, defiendo la línea de la COE porque es, ¿pero tú defiendes a Podemos? No, no defiendo a Podemos porque creo que el comunismo es malo para eso, perdón por la... como lo cuento, ¿no? Y tú defiendes a Felipe VI, sí, claro, porque creo que España constitucional es la que, tal, y defiendo al rey, sí, porque el rey es mi jefe de Estado y aparte soy monárquico, ¿no? Soy tan rarito, ¿no? No porque crea que don Felipe es superior a mí por haber nacido rey, ¿no? Sino porque soy el jefe del Estado de España, ¿no? Bueno, entonces, las presiones se traducen con perdón de esta forma, ¿no? Dicen, no, es que te pueden presionar por la publicidad o me decían, de Corina. Digo, pues no, 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 yo es que es verdad que por mi forma de ser las cosas de cama no me parece que cada cual es libre de hacer en la cama lo que quiera, con perdón, ¿no? Yo soy creyente, es público notorio, pero no me dedico a ejercer ese terreno, ¿no? Y puedo contar una anécdota ya con esta, bueno, esta es un poco indiscreta, pero tú no, como no se sabrá. No, como no se ve nadie ahora. Exacto. Me llama Félix San Roldán un día y me dice, oye, ¿por qué no quedamos para comer, ¿no? ¿Qué no quedamos para comer? Es divertida la fecha, ¿eh? El 18 de julio, 18 de julio. Me dice, oye, vamos para el 18 de julio, ¿no? Ahí al lado del CNI quedamos, ¿no? Bueno, digo, mira, mi hijo en broma me dice, oye, pues quedaremos todos los 18 de julio, ¿no? No por franquista, sino porque la fecha tiene gracia, ¿no? Y entonces me dice, ¿sabes para qué quiero verte, ¿no? Digo, pues supongo que de parte, sí, sí, de parte del rey, ¿no? Ya estoy viendo a los directores del periódico para ver si sabéis lo de su tema. Digo, ¿su tema es lo de Corina? Digo, sí, pero que lo sabe, yo sí, sí, todos lo sabemos, vamos, que no vas a saberlo, ¿no? Pero tú, ¿qué posición tienes al respecto? Digo, mira, yo te digo modestamente lo que os he dicho, yo de los temas personales no entramos, no el periódico no, es más, a mí me desagrada la sección de corazón, solo te digo eso, ¿no? Pero tengo que tenerla, pero bueno, dice, pero es que, claro, entonces, pero como le digo, mira, yo solo tengo una cosa, mis hijas esas cosas las ven fatal, yo que lo sepas, ¿no? Eso de que papá engaña a mamá, mamá engaña a papá, y tal, tal, eso lo llevan mal, Y eso ya son, entonces me dijo, dice, es que está enamorado, ¿eh? Y dije, hombre, eso ya es un problema, bueno, dijo una palabra un poco más gruesa, ¿no? Digo, pues, entonces, lo más fastidiado, ¿no? Y así, ¿sabes? Entonces, pero tampoco era ninguna presión, ni me dijo que no publicara nada. Sí, pero os doy mi palabra de honor, podría pasar el polígrafo, ¿no? Simplemente quería saber cómo yo veía eso. Por tanto, hay más leyenda de lo que es en realidad. Algún periodista dice, no, es que se presionaba. Digo, pues, oye, ¿por qué no te fuiste del país? Digo, en la sexta uno, digo, claro, es que si resulta que te sentías presionado y no podías publicar. Pero es que la gente, ya sé que la gente más joven esto lo verá mal, pero había una idea de que, oye, pues, si el rey tenía una vida en paralelo, mientras no molestara a nadie, pues, era su vida, ¿no? Por tanto, no se siente contestado claramente el tema. claramente. Yo os puedo asegurar, e insisto, porque ya pasa el polígrafo, de todas esas depresiones en estos años, pues, hombre, sí, pues los del PP se enfadan, por ejemplo, si tratas bien a los de Vox, los de Vox se tratan bien a los del PP. El otro día que vimos una entrevista con Rocío Monasterio, pues, los del PP de Madrid estaban enfadados. Digo, no. Pero forma parte del divertimento de mi oficio, ¿no? Y luego tienes la suerte, tienes la cúpula por arriba, con Pepe Creguera, así como Mauricio Casals, creo que es un complemento. Y son los que mandan. Y te dejan, mandan y te dejan. Pero no lo digo porque, también, como no están aquí, pues, como le diría a Jordi Joan, y dice, oye, ¿quién manda? Pues, el editor del periódico, claro. Entonces, el director que se cree que es el que manda, siempre hay una frase que es, al final, el director es verdad, que puedes mandar, pero el día que tú mandes totalmente, mandas un día, porque el día siguiente te han cesado. Ya está. Es decir, yo legalmente, efectivamente, la legislación vigente establece, que yo soy el que decido lo que sale en la portada, puedo no dar anuncios, etcétera. Si lo puedes hacer, claro, pues, que al día siguiente te quedas sin trabajo. Pues, vale. Pero puedo, en teoría. Nos preguntan, hay muchas preguntas. Una, dice, Pienso Gracia, politólogo y seguidor tuyo, dice, ¿cómo ves el futuro del PP? Y en especial, en Cataluña. Bueno, en Cataluña, eso es un agujero negro, ¿no? Es una cosa, donde me da, lo de Cataluña es, en Cataluña nunca han sabido el PP, en mi opinión, tener una línea, una línea clara. Es verdad que no es fácil competir, pasa lo mismo que en el País Vasco. Es decir, tú tienes un eje, si divides en cuatro trozos, izquierda, derecha, izquierda, derecha, bloque nacionalista, independentista, bloque españolista, constitucionalista, como queramos llamarlo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en el bloque centro-derecha, pues, Convergencia fue muy hábil, fue muy listo, y no siendo el primer partido de Cataluña, ni el segundo, como recordaréis en la transición, después en el 80 pasa lo que pasa, al PSC le sale mal, y él consigue absorber todo a UCD, prácticamente, es decir, toda la gente, muchísima gente de UCD, algunos amigos de todos nosotros, que estaban en UCD, pues, acaban, pues, en Convergencia, y él sabe, pues, establecerse en esa centralidad, todo luego es muy largo, lo conocéis también como yo, ha ido derivando, ¿no? Y el PP nunca ha sabido encontrar un punto, ¿no? Hemos pasado de un PP españolista, un PP catalanista, un PP medio pensionista, un PP, es decir, pues, ha ido cambiando los liderazgos, ¿no? en lugar de encontrar y apostar por una línea. Luego llegó lo de Ciudadanos, que Ciudadanos supo, en ese momento, atraer todo el voto constitucionalista, del espacio amplio, de centro izquierda, parte, hasta derecha, que vieron en el voto útil, ¿no? Luego Inés Arrimadas, con una opción personal, yo lo he hablado con Rivera, pues, decidió que no quería seguir aquí, que se quería ir, que no podía aguantar más, en lugar de Rivera decirle, pues, te vas a la calle y ya está, tú me haces esto, pues, te quiero fuera del partido, y, bueno, pues, dijo que sí, y, entonces, ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Entonces, yo creo que el PP tiene que encontrar una línea, y luego alguien, que la gente que estéis aquí, los que votéis al PP, o a todos votarán lo que sea, lo veáis como un candidato viable a presidente, es decir, es que aquí no hay un candidato, es decir, para que te voten para presidente, tienes un partido tan importante como el PP, no puede estar fuera de las provincias, claro, el PP tiene que tener, si quiere recuperar España, tiene que tener representación en Gerona, en Leria, en Tarragona y en Barcelona, es obvio, es decir, como necesitas tener un diputado, bueno, más en Barcelona, quiero decir, pero tienes que tener diputado en Gerona, y la situación actual es una auténtica catástrofe, ¿no? Y en Cataluña me ha sacado ahora 103.000, ya te lo digo todo. Es patético. ¿Entiendes? Pero un momento en que sí que verdaderamente estuvimos ahí, ¿eh? Y a partir de ahí nos hicieron las cosas bien y fuimos en barrera. Yo nunca le he contado, cuando entro en política, bueno, nunca le he contado en público, claro, tampoco tiene mayor relevancia, la idea que tenían era que yo acabara, pues, liderando esto, ¿no? Entonces, era un poco la idea que fuera portavoz parlamentario y sustituyendo a Vidal Cuadras, ¿no? Y entonces, cuando, bueno, a mí me parecía atractivo, bueno, tampoco lo había yo, luego, gracias a Dios, Dios es bueno, ¿no? Y me llevó por otro camino, ¿no? Cosa que agradece bastante. Entonces, cuando se producen esas elecciones del 95, yo llamo, se reunió en el grupo parlamentario, entonces llamo a Rajoy, casi no lo conocía, en cuanto a lo que la gente piensa, y me dice, felicidades, portavoz. Y le digo, no, no, no me felicites, que no soy el portavoz, ¿no? Bueno, pues portavoz adjunto, ¿no? Y entonces dice, no, no, me ha dejado de diputado de a pie. Entonces, dijo, una palabrota muy gorda, dijo, este tío está loco y ha grabado su tumba, ¿no? Bueno, entonces, yo me voy a Madrid para, se monta, ahí la, perdón, se monta el equipo de campaña y me voy con Rajoy, a la dirección de la campaña, porque como aquí me tenía lejos apartado, ahí barriendo, el último, me puso el último escaño, ¿no? Bueno, y entonces a mí me da igual, por si no me vuelvo otra vez al periodismo y a la universidad, a la autónoma, que estaba muy feliz y fuera, ¿no? Y entonces me voy a Madrid y cuando se ganan, yo voy a, quería regresar, y oye, soy diputado, no, no, tú te quedas ahí aquí y tal, y entonces el día que me ofrece quedarme con Rajoy, con él, pues os cuento la anécdota, tiene una cierta gracia, no por la vanidad personal, y entonces pasa delante de mi despacho, en Genoa lo teníamos uno al lado de otro, y yo estaba de culpa del despacho de Jorge Fernández, y me decía, este es mi despacho, no el tuyo, y digo, bueno, tengo que estar en algún sitio, en las sedes de los partidos matan por los despachos, es una cosa terrorífica, ¿no? Y entonces pasa Rajoy y me dice, don Francisco, te quedas aquí conmigo, digo, oye, espera, espera, salgo, y digo, bueno, vamos a fumar un puro y habla, siempre lo acabamos fumando un puro, ya veis que hay una pauta común, ¿no? Y entonces me dice, dice, oye, mira, habla con el presidente, si tú quieres volver, va a ser el presidente del partido allí, no te preocupes, lo tenemos clarísimo, digo, va a ser el presidente del partido allí, dice, pero ten en cuenta que tu papel va a ser decir, sí, señor Puyol, a las horas de usted, señor Puyol, lo que quiera, señor Puyol, director, es ni de coña, me quedo contigo, ¿no? Y por eso nunca volví, ¿sabes? Nunca lo había contado, pero digo, para que veas cómo ellos habían interiorizado que lo primordial era gobernar España, y entonces, en esa situación, pues, quien estuviera aquí al frente del PP, lo que, entonces, Mariano, que tiene esa característica que te simplifica, a mí me gusta mucho, te simplifica las cosas, las de la teja muy simples, ¿no? Si me lo hubiera racionalizado de otra forma, a lo mejor yo hubiera dicho, no, pues me vuelvo, y de hecho, cuando yo vengo aquí a renunciar al escaño, sabéis que es presencial, ¿no? Justo en ese momento, al salir, me llama Cascos, y me dice, Paco, ¿sigues siendo diputado todavía? Digo, no, acabo de renunciar, y me dice, Dios, es bueno, he llegado a tiempo, ¿no? Joder, qué error, tú tienes que quedarte ahí, y digo, mira, lo siento Paco, pero yo ya he renunciado, no puedo volver atrás, y decir, oiga, que me acabo de cambiar de idea, ¿no? Y fue para mí maravilloso, porque gracias a Dios, pues, estoy muy agradecido, ¿no? Pues hubiera acabado, pues, como desgraciadamente han acabado algunos amigos nuestros, porque el Partido Popular, pues, con toda la anécdota, tampoco me hubieran apoyado, que decir, no, no es que yo sea más listo, más tonto, ¿no? Tuve más suerte, ¿no? Pues hubiera sido, sí, hubiera encabezado unas autonómicas para vanidad personal, pues, unos me hubieran mirado bien, nos hubiera mirado mal, hubiera sacado, no sé, 10 diputados, 12, aunque hubiera sacado 18, no importa, ¿no? Y me hubieran tirado por la papelera, ¿no? Y no hubiera podido volver a mi pasión, que es el periodismo, porque afortunadamente, cuando dejé la política, pues, oye, me volví al periodismo, he tenido, pues, suerte, y luego la he aprovechado, porque siempre que tienes suerte, si no insultas al que te nombra, ¿no? Y lo tuve suerte, me nombraron, y luego lo he aprovechado. Y me puse súper como en la silla, y entonces ya no me han morido. Paco, y es una que era para el 4M en Madrid, ¿qué repercusión puede tener para España este 4M? Bueno, antes contaba, 4M, hombre, lo que están mostrando las encuestas es que parece que PP y Vox, perdón, van a sumar mayoría suficiente, parece, las encuestas las carga el diablo, perdón, las elecciones las carga el diablo, nunca se sabe, ¿no? Entonces parece que van a poder sumar y van a poder gobernar, parece, ¿no? En el otro aspecto, yo creo que Ciudadanos, aunque hayan puesto en el mundo oval, no se recupera, me da la impresión que la llegada de Pablo Iglesias ha tenido un efecto fantástico para el centro de derecha, es movilizador. Es decir, en el mundo del centro de derecha, yo no sé toda España, como decía Churchill, no conozco a todos los franceses, ni conozco a todos los españoles, pero sí que sé que la persona menos querida por el espacio de centro de derecha es Pablo Iglesias y luego Pedro Sánchez, luego ya Zapatero, etcétera, pero ahora en este momento si hay alguien que moviliza que dice Pablo Iglesias y la gente, yo creo que van a ir a votar hasta, vamos, todo Dios, ¿no? Entonces, esa es mi impresión. Madrid es una comunidad autónoma, como sabéis, que las series electorales nos muestran que el centro de derecha siempre está por encima del 50, que hay gente de centro derecha que de centro izquierda. Entonces, lo previsible, impacto que tienen estas elecciones a nivel nacional espectacular. Es decir, los listos que han montado este experimento se han encontrado con que se les ha venido en contra. Es decir, que puede generar una situación de inestabilidad gubernamental impresionante porque ya habéis visto hoy mismo, ¿no? Cómo está el vicepresidente Iglesias con el tema de la vivienda, las cosas que está diciendo, que no hacen manifestaciones. No sabemos todavía porque el otro día hizo un off the record y dijo que dejaba el escaño. Nosotros habíamos dicho que no lo dejaba. Luego dijo que sí, que lo deja, justo donde empieza la campaña, pero nadie lo sabe seguro. ¿Qué es lo que va a hacer? Es decir, si se va a ir, como dice él, a la universidad, a veces decía en Petit Cognit, ¿no? Yo creo que quería la universidad y el periodismo, que es lo que le gusta, Hacer tertulias y meetings. A él le gusta eso. Trabajar no les gusta, eso os lo puedo asegurar, porque eso, si conocéis a alguien que esté en el gobierno, os lo van a decir sin mala leche, ¿no? Es decir, trabajar, ¿no? Están todo el día pues montando enredos, vendiendo temas, tienen montada, mira, me contaba una anécdota muy divertida a uno de los ministros. Sabéis que ellos hacen en Toledo, en Mora, hacen unas, estos reuniones de Sanedrines, de ministros y tal, ¿no? Bueno, se celebra la primera reunión y normalmente a ese tipo de actos vas tú solo, no te llevas ni a tu jefe de Gavirete ni nada, salvo el presidente, ¿no? Como es normal, también es como cuando le critican a Sánchez por utilizar el Falcon, lo siento, a alguno no os gustará, yo estoy a favor. El presidente del gobierno, aunque a mí no me guste como presidente y no lo votaría nunca, pues es el presidente del gobierno. Entonces, me parece que que estemos discutiendo los Falcon, hombre, otra cosa es si es una cosa personal, cuando es una cosa pública, hombre, irte a una fiesta, no, digo porque hay que ser objetivos, ¿no? Bueno, entonces la anécdota que es alucinante es que resulta que lo único que le preocupaba a Pablo Iglesias es qué llevaba el presidente. Entonces, como el presidente iba con su jefe de prensa y con su secretario de Estado, en este caso, Oliver, y con Iván Redondo, pues él fue con el general, con Julio el Rojo, y con Juan Madel Olmo, para que, cuestión de estatus. Con eso ya os lo cuento todo, desde cuando lo que te preocupa es algo tan tonto, ¿no? Por lo menos a mí, en mi opinión, ¿no? El presidente es normal que lo lleve, insisto, ¿no? No me parece una cosa extraña, ¿no? Me parece lógico ser el presidente del gobierno, ¿no? Bueno, pues ellos están más en los consejos de ministros, no hablan, en contra de lo que la gente piensa, es silente, entonces, no, todos esos debates que nos filtran a la prensa, pues acabas descubriendo que es un debate que ellos artificialmente crean, ¿no? A la que pillan un papel, pues lo filtran, ya los presidentes, vamos, hay instrucción de no pasar papeles, hay instrucción, fíjate, qué buen rollito de gobierno, ¿no? ¿Sabes? Yo que estoy en el gobierno es una cosa, normalmente tú te circulas, ¿no? Claro, además es lo normal, oye, Enrique, dame tú, ahora te mando y hazme tus aportaciones, etcétera, ¿no? Es una cosa, ¿sabes? Ese es el gobierno de España, es que es una cosa disparatada, pero ya, un día el presidente me decía y dice, Pablo, tú y yo somos bipartidistas, ¿no? Yo sí, sí, presidente, sin lugar a dudas, vamos, yo lo del bipartidismo, bendito sea, una vez que ya hemos probado esto raro, ¿no? Cuanto más bipartidismo imperfecto, digo, ya sé que no hay un bipartidismo perfecto, ¿no? Porque da estabilidad y permite que todos vosotros podáis tener un desarrollo empresarial, actividades, es decir, los despachos, es decir, lo que es, lo que hace que un país sea rico, ¿no? Pero ellos pensar que la mentalidad de no es por asustados, ¿no? Es cuanto peor, mejor. Es decir, eso es cierto. Es decir, la mentalidad, en una situación de estabilidad económica, de crecimiento, pues, no hay opción a un proceso revolucionario. Y ellos, yo conmigo he hablado mucho con ellos, ¿no? Yo os digo que también son revolucionarios. Ellos lo llevan en el ADN, Su visión de la vida es que, pues, esto es un sitio espantoso. Aunque son chicos de familias burguesas, ¿no? Es decir, que no hay ni un pobre, como sabéis, ¿no? No hay ni uno. Yo siempre les pregunto por deformación académica, ¿no? Hay a uno que le dije, digo, oye, ¿tú dónde has estudiado? Y tal, y luego hice el doctorado en Nueva York, ¿no? Digo, como toda la clase media española. Le dije, toda la clase media española hace el doctorado en Nueva York, no te vas ahí a hacerlo, ¿sabes? Que va pagando papá y mamá, claro, porque si te lo pagas, oye, si te lo hagas como en las películas, ¿no? Limpiando platos, oye, eso ninguna crítica, ¿no? Me enrollo mucho, Para cumplir horarios, te voy a hacer dos preguntas diferentes. Y yo seré breve por una vez en mi vida. Una la hace Antonio Basso y dice, ¿qué es lo mejor y lo peor que recuerda de tu etapa de Cataluña? Y la otra, es interesante también, decía yo, si Ayuso gana o arrasa, ¿de cuánto tardará en querer ocupar Génova? ¿Quién puede instituir a Casado en el liderazgo? Claro, yo la pregunta de Antonio, claro, yo es que soy de aquí, ¿no? Yo ahora lo que tengo, fijaos, es curioso, cuando me fui, me fui contento, no por nada, dejaba a mi familia, fue muy abrupto, me enteré aquí al lado en Cataluña Radio, perdón, o sea, pues que se ha ido a la tertulia que era el nuevo director porque se había ido la anterior. Entonces me decían, oye, ya eres el director, vente corriendo, estuve un mes sin poder volver, dejé el coche en el parking, bueno, un día os contaré las anécdotas, ¿no? Yo tenía que tener un apartamento, ¿sabes? En Madrid, que era mi casa, ¿no? Y entonces, que nunca la había querido alquilar con esas manías así que tenía de familia, ¿no? Y entonces, claro, yo todos mis recuerdos aquí son muy buenos, ¿no? No me fui porque no quisiera, aparte es verdad que cuando yo me fui siempre digo en broma, las CUP no existían y he vuelto y las CUP existen, ¿no? Es una cosa que me genera un cierto desasosiego, ¿no? Me cuesta intelectualmente, ¿sabes? Es decir, ¿cómo puede ser que mi tierra haya, no porque no hubiera radicalismo, que siempre en toda sociedad hay gente que está en posiciones radicales, que tengan una presencia parlamentaria tan significativa? Eso a mí me genera angustia personal porque pues a mí me gustaría volver aquí, tengo mi casa aquí, el mar, yo creo que nunca iba al mar, es una cosa como absurda, Cuando, sabéis que cuando os falta algo, de golpe te genera como una fijación, entonces, mi última fijación es el tema del mar, ¿no? Por tanto, mis recuerdos aquí es de agradecimiento a mi tierra, a mi Barcelona, a Cataluña, pero no lo digo por quedar bien, ¿no? O sea, todo lo que he vivido, claro, más he tenido, decía antes, no me acuerdo si lo he dicho, digo, yo tengo la gran suerte que las dos cosas que más me gustan en la vida, que son el periodismo y la universidad, los he podido, ah, no, decía Antonio, te decía, Las he podido tener, las dos, que tengo la suerte, la única condición que he puesto siempre, cuando me nombraron director no pregunté ni el sueldo y el director general me dijo al final, me dice, oye, querrás saber lo que vas a cobrar, digo, pero no porque sea rico, digo, bueno, supongo que me pagarás más de lo que cobraba, ¿no? por tanto me es igual, ya tengo la suerte que soy director de un periódico y ya con eso, si pudiera, trabajaría gratis, ¿no? Bueno, eso no, Carlos no lo ha oído, Javier no lo ha oído eso, ¿no? Gratis no, o sea que, solo digas, y me digas, hombre, ha dicho Paco que quiere trabajar gratis, ¿no? Y yo digo que sí, que sí, no, no es una broma, ¿no? Pero es verdad que ser director de periódico para un periodista es un privilegio extraordinario, es la cosa más maravillosa, bueno, os pasará algo en vuestras profesiones, aquí mi amigo Emilio, pues tiene un gran despacho de abogados, maravilloso, pero es un grupo hotelero, es decir, si tienes la suerte de trabajar en aquello que te gusta y además te pagan, fantástico, ¿no? Entonces, el otro tema que decíais, ¿no? Yo no soy el oráculo de Delfos, me gustaría, porque entonces ya, eso ya sería fantástico, ¿no? Poder decir las cosas que van a pasar, ¿no? Pero yo no sé qué va a pasar en el PP, sí que sé, sí que sé que todos los presidentes del PP han sido menospreciados sistemáticamente pensando que no iban a ayudar. Yo viví a Aznar, Aznar pues hacía burlas y tal, etcétera, etcétera, que en el charlotín se le decía de todo, que si Mario Conde, ¿os acordáis, los que sois más mayores o los más jóvenes también lo sabéis, ¿no? Y al final acabó siendo presidente, a unos os gustaba, a otros no, y acabó ganando por mayoría absoluta en el 2000. Por tanto, siempre cuando estás en la oposición, pensad, cuando estás en el gobierno, cualquier secretario de Estado es muy importante, cualquier ministro, ¿eh? Aunque no sea de por sí una figura relevante. En cambio, cuando estás en la oposición, ¿quién tienes? ¿Quién tiene el PP? Pues el PP tiene pues a la portavoz parlamentaria, bueno, los presidentes autonómicos, obviamente, ¿no? Pero nadie sabe quién es el secretario de Política Económica del PP o de Bienestar Social o de Medio Ambiente o de Cultura, etcétera, ¿no? Es decir, cuando estás en la oposición es muchísimo más difícil, ¿no? Se te hace todo cuesta arriba. Aparece un ministro y rápidamente apartas al portavoz del PP y dices, apártate un momento, tengo que, ¿sabes? Lo digo en broma, ¿no? Por tanto, es verdad que en el PP ahora pues a Pablo Casado injustamente se le cuestiona, él tiene su hoja de ruta, él te lo cuenta, él tiene, está intentando pues cumplir unos plazos, lógicamente también le afecta que sea más joven, etcétera, pero bueno, el partido siempre pues se intenta buscar gente que si fuera un año total lo haría mejor, etcétera. Si Isabel Díaz Ayuso, como me preguntabas, gana, ¿no? Ella ahora ya es una figura muy potente dentro del PP, lo mismo que pasa con Feijó, y todo el mundo siempre dice, bueno, y es que Feijó o ahora Juanma Moreno, es que Juanma Moreno, yo lo conozco desde que hace muchísimos años, una relación de amistad, porque hay políticos, aunque sea difícil tener amistad, puedes tener amistad o tener una relación personal, ya sabéis que siempre digo en broma que en castellano no hay entre conocido y amigo, no hay algo intermedio, entonces si yo digo que alguien es conocido es como insultante, y amigo dice, sí que tienes cantidad de amigos, oye, es una cosa espectacular, Es una cosa increíble, ¿no? Por tanto, la situación del PP pues es ahora muy incierta, porque efectivamente si a Ayuso le va mal en Madrid el PP tiene un problema, ¿no? ruido de sables, ella me dijo, dice, mira, yo sé que me la juego, cuando disolvió la cámara, ¿no? Pues hablando con ella me dijo, mira, yo sé que me la estoy jugando, es una decisión arriesgada, pero bueno, yo como estoy en política ni para ganar dinero ni tal, sino por lo que yo creo, pues yo creo que el PP y tal, pues muy bien hecho, y pues arriesgate, la vida es para los arriesgados, también es verdad que siempre los arriesgados a veces hay un último Waterloo, ¿no? Muy arriesgado, pero ya Waterloo y pierdes, ¿no? Por tanto, hay que jugar entre prudencia y riesgo, ¿no? Pero la situación va a depender de Madrid, ¿eh? Es decir, si Madrid se pierde, yo creo que en el PP puede haber, pues, gente que empiece a plantear que hay un problema y tal. Me parecería injusto, porque en este país Pedro Sánchez era una persona minusvalorada, como recordaréis todos, que lo eligieron primer secretario, perdón, secretario general, no, yo siempre pienso en Cataluña, perdón, secretario general del PSOE para que no fuera Eduardo Marina, lo eligieron en un hotel, por cierto, en las afueras de Madrid, en Pozuelo, de un amigo nuestro, ¿no? Que se reunieron allí, Zapatero, Tomás Gómez, Susana Díaz, etcétera, para que fuera un vicario, eso es la historia auténtica, tenía que ser el vicario de Susana Díaz hasta que ella se presentara a lideresa, presidenta del gobierno, ¿no? Luego, pues él, cuando una vez que secretario general, dice yo soy secretario general, pero todo el mundo lo menospreciaban, pero este sí es muy guapo, es muy alto, pero, bueno, el doctorado que ha hecho, no sé qué, todo el mundo, nos acordamos todos, porque es que ahora, ahora es el presidente del gobierno, y todo el mundo, como a Pablo Casado, y un buen día, pues se lo cargan, lo cargan de una forma, lo tiran por la, yo digo siempre, lo defenestran, en Ferraz, un follón, un lío, me decía el otro día, páginos, ninguna, es que es la única vez en mi vida que he tenido que ir con escolta, para entrar y salir de Ferraz, fíjate cómo estaba la cosa de brutal y de tensa, ¿no? Y entonces lo damos todos por amortizado, todo el mundo dijo, Pablo Sánchez, si es que este ya, nada, esto Susana Díaz, oye, y ganó a Susana Díaz, ganó a Rubalcaba, ganó a Felipe González, ganó a Zapatero, entonces a mí, yo me acuerdo toda la vida, me llama Zapatero después de la sexta noche, y me dice, bueno, era normal que me llamara, y dice, oye Paco, estás equivocado, va a perder Sánchez, digo, presidente, que pierde Sánchez, me llamó Rubalcaba, que pierde Sánchez, ganó Sánchez, y hasta la moción de censura, nadie la valorábamos, digo, no digo despectivamente, porque te lo decían, Pedro Sánchez, si es que este está ahí, ni siquiera es diputado, yo modestamente dije, por ejemplo, que gran error, renunció al escaño de diputado, es decir, sin el escaño eres nadie, oye, presidente del gobierno, y ha vuelto a ganar, y ahí lo tenéis, por tanto, no hay nada escrito, Pablo Casado ahora, pues mucha gente piensa que no, que mejor sería que fuera alto, o más bajo, que tuviera 50, que tuviera 60, que fuera Rubio, y si mañana por casualidad, bueno, no por casualidad, perdón, si mañana hay elecciones y gana, veréis, me apuesto con vosotros, yo que no soy jugador lo que queráis, que de golpe tendrá carisma, es decir, Aznar de golpe tuvo carisma, de ser un señor bordea antipático, tampoco es que sea muy simpático, si lo está viendo, no se va a ofender el presidente con eso, no es que sea muy simpático, pero de golpe, pues ahora es un líder carismático, con proyección internacional, en Hispanoamérica, por tanto, lo de Casado y el PP, pues va a depender, como es obvio, de la ruleta de las elecciones. Muy bien, Paco, oye, no me he enrollado mucho, somos como, no, te he dejado hablar, con libertad, pero son las cuatro, las cuatro de la tarde, es la hora que ya hemos dicho, debe acabar, muchísimas gracias, y tienes todo nuestro aplauso, nuestro cariño. Gracias a vosotros. Gracias.